hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy andrés y el día de hoy traigo el unboxing de esta referencia de mega construct world fn y 00 una batalla en el castillo este pues no es primóvil pero me parecieron interesantes estas figuritas hace tiempo había comprado un sobre que incluía dos figuras sobre sorpresa impresión interesantes y que bueno voy a comprar estos lo mejor pueda utilizar para algunos accesorios para la juguetería o la guardería cuando la pongas entonces vamos a abrirlo voy a checar por donde se abre esta caja bien pues aquí tenemos un manual de instrucciones para ver cómo se va a ensamblar yo creo que está bueno lo voy a ensamblar después se los muestro ya completo que son muchas piezas vamos a ver por aquí es como un mini catálogo vamos a ver son unas piezas de esta las que por ahí conseguí hace tiempo un sobrecito traía dos de estos bueno pues voy a abrirlo y armarlo y a continuación pues os voy a mostrar a ver qué tal está bueno amigos pues ya he terminado de armarlos y me también varios minutos tenemos por aquí esta pequeña torrecita una parte como del castillo un barril y varias armas unas lanzas son las espadas por aquí está este caballero trae su espada su escudo y su casco se puede quitar se puede poner y me parecieron interesantes vamos a ponerlo aquí arriba se puede parar aquí en estos cuadritos y pues vamos a ver este otro que viene como para atacar también tiene su bandera y también por aquí sus armas un hacha su escudo también trae su casco un poco diferente este con cuernos y bueno aquí como una defensa para protegerse podemos colocarlo por aquí atrás podemos colocarlo por aquí atrás podemos colocarlo por aquí atrás aquí está para evitar que lo vayan a atacar pues déjenme aquí en los comentarios amigos ustedes qué tal les ha parecido este set déjenme aquí en los comentarios también si les gusta coleccionar otro tipo de juguetes como de este tipo de venga constructs y pues denle manita arriba al vídeo amigos y estén pendientes para próximos vídeos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver